Si esto no fuese una nueva película, yo diría que ya lo había visto antes. Y es que siento que Big Book toma la premisa de uno de los capítulos de Love, Dead and Robots, otra serie que también está en Netflix, y lo convierte en una película. La cuestión es que ambas hablan de cómo la tecnología nos ha rebasado, al grado de que la famosa inteligencia artificial nos deje de hacer caso y en algún momento de nuestras vidas tome sus propias decisiones. ¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar en una nueva review de cine. Yo soy Inés y para empezar quiero decirles que a mí me encanta la ciencia ficción y más si se trata de robots. Películas como Ex Machina, Yo Robot, Terminator han sin duda marcado mi vida y por supuesto mi curiosidad por las mismas. Big Book no se queda nada atrás y nos muestra un variopinto desfile justamente de robots con un drama familiar muy al estilo de los supersónicos que podría terminar siendo algo perturbadora e inquietante. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se suscribieron al canal, que activaron la campanita y que por supuesto comparten las publicaciones para que más personas se enteren pues obviamente de estas películas que se están estrenando en Netflix y en muchas otras plataformas. Bueno, pues la película trata acerca de una familia distópica que vive en el año 2050 en un mundo supuestamente utópico e hiperconectado donde los robots nos hacen de comer, hacen los reportes, se encargan de pagar las cuentas y todas esas cosas que dan flojera, bastante aburridas, como limpiar la casa y casi casi hasta pensar por nosotros y facilitarnos algunas de nuestras decisiones. De repente esta familia y algunos vecinos se quedan encerrados en esta casa sin poder salir ya que una alerta de seguridad evita que se abran las puertas y por alguna razón ningún robot quiere abrirlas. Esto hará que muchos de los personajes pierdan los estribos y revelará que más que humanos en situaciones complicadas podemos llegar a comportarnos de maneras y formas bastante irracionales. Big Book es tan colorida como Amélie ya que es dirigida por Jean-Pierre Jonette, mismo que también dirigió Delicatesen y La Ciudad de los Niños Perdidos. Así que por fotografía y estética la verdad es que esta película tiene un 10. Una de las cosas que más se aprecia en esta película es la creatividad para crear formas humanoides y robóticas en Big Book. Definitivamente cada una tiene su forma de ser y cada una también está tratando de ser más humana en cada minuto de la película. Sin embargo, a pesar de todos estos personajes tan variopintos, ya sea humanos o robots, la película se siente un poco enclaustrada en esta única locación que es la casa y creo yo que se alarga demasiado. Estamos hablando de dos horas con situaciones algo repetitivas de los personajes tratando de salir de esta casa inteligente la cual ya no puede ser abierta con llaves normales y necesitan de los robots o de la inteligencia artificial para poder hacerlo. Esta es una sátira que se plantea cómo los seres humanos realmente somos los obsoletos de alguna manera y cómo a mayor tecnología en nuestras vidas, pues nosotros somos los inservibles en un mundo que se podría quedar lleno de máquinas y naturaleza, donde una especie de Robocop mitad Terminator está tratando de gobernar y burlarse de los seres humanos al grado de exterminarlos. Una premisa nada nueva que ya ha sido planteada en varias películas, pero que se agradece por parte de Netflix. Big Book tiene temas muy interesantes, ya sea tecnológicos o emocionales, como lo es la obsolescencia programada o cosas como el amor que el ser humano busca constantemente en otras personas, que muchas veces parece simplemente un trueque o un mercado de emociones que endulzan el oído para satisfacer los deseos de otra persona o alguno de nuestros sentidos, en vez de ser un interés genuino por la persona, de conocerla a fondo y aportar algo nuevo a la relación o resolver los problemas que se van dando día con día. Ya en la parte final, la cosa se vuelve algo perturbadora e inquietante al ver cómo los robots solamente observan a estos seres humanos comportándose de manera bastante errática y poco racional ante el sentimiento de encarcelamiento hasta el punto de perder su dignidad por un poco de atención. Y hablando de atención, justamente hay una parte clara que nos muestra cómo los algoritmos o las notificaciones y todo este tipo de cosas han hecho que nuestra atención esté definitivamente por las nubes, con esta publicidad que ahora existe ultra personalizada, que parece que el internet ya nos conoce mucho más que nuestra propia madre y sabe lo que necesitamos y cuándo necesitamos de ciertas cosas o de ciertos placebos. Big Book simplemente se queda en ser buena, pero no termina de cuajar algunos temas interesantes que pudieron irse para algo más. Como les dije al principio, parece que realmente vi un capítulo larguísimo de Black Mirror o tres capítulos de Love, Death and Robots, que por cierto son dos series que les recomiendo muchísimo en Netflix y a pesar de que tuvo la duración para profundizar más en cómo afectan todas estas tecnologías al ser humano y también cómo pudieran ser pues de ayuda para él, creo que se queda más en el drama familiar que otra cosa. No es una película para todos los públicos, primeramente por ser ciencia ficción, otra por ser sátira y por esa razón yo le voy a poner un 6.5. 6.5 para Big Book, una película que ya está disponible en Netflix y que sigue arriesgando con grandes directores, grandes presupuestos y por supuesto propuestas frescas para el espectador. Bueno, pues díganme ustedes qué les pareció esta película, si están de acuerdo conmigo y por supuesto también ahí en los comentarios díganme si ustedes conocen alguna otra película interesante que así tenga que ver con robots que quieren apoderarse de la Tierra o simplemente que el tema principal sean los robots. En fin, yo les recomiendo Ex Machina, muy buena película, muy interesante y la verdad muy muy profunda, esa sí de verdad te deja pensando en qué va a pasar cuando los robots utilicen su inteligencia artificial para su propio beneficio. Muchísimas gracias por suscribirse, activar la campanita, escuchar este review, compartirlo en sus redes sociales para que más personas se enteren pues obviamente de qué les parece esta película o si la quieren ver o no. Y bueno, pues los invito también a mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, en cada una publico cosas completamente diferentes. Estamos jugando en este momento Uncharted en Facebook Gaming, así es que acompáñenme por favor ahí en las mañanas porque ya viene la película y vamos a reseñarla. Si quieres cooperar con el canal, no olvides que puedes hacer alguna donación o unirte, abajo dice un botoncito unirte para que de alguna manera pues puedas dar un aporte mensual para que estos reviews sigan y por supuesto lo puedas hacer de manera mucho mucho más seguida y más amplia. Muchísimas gracias por ver este review hasta el final. Yo soy Inés, que la omnipresencia esté con ustedes y nos vemos en el próximo review.